Y prepare porque ya en breve hace su ingreso, ya está aquí en Rumba Beach, Jameson Manuel Si te pregunto si andamos juntos, diré a todos que soy amigo y junto Si te insinúo aquello, siempre me vivo entre dos, te pido mucho y no soy nada seguro Deja que se imaginen, que ya hablen de todo, que nos juzguen si quieren y vamos nosotros Que el corazón en el aire, que inventen historias, siempre vivos amargos, no importa, no importa Si te pregunto, que te ha pasado, que te ves tan feliz, como has cambiado Si creen que ha sido por mi, ya empezaré a decir, yo no conozco, no ten cuidado Deja que se imaginen, que ya hablen de todo, que nos juzguen si quieren y vamos nosotros Que el corazón en el aire, que inventen historias, siempre vivos amargos, no importa, no importa Deja que se imaginen, que ya hablen de todo, lo que digan no me hacen daño, ni a ti tampoco Deja que se imaginen, que ya hablen de todo La gente con sus intrigas, de ca Administration Deja que se imaginen, que ya hablen de todo Todo queda hablando en calle murmuré Las acusas de loco Deja que se imagine Deja que se imagine Que en vez de la historia Que hable de todo Que está con sus entregas Que se reza Que hable de todo Y si te preguntan Dile que somos amigos y mundo Deja que se imagine Que puede pasar Que hable de todo No sé qué está pasando La gente te murmura Deja que se imagine Que hable de todo Y si te preguntan Dile que somos amigos y mundo Y si te preguntan De amor Deja que se imagine Ay no más vaya Tremendo éxito Ya lo sabes Eso es lo dejo De Jameson Manuel Si te preguntan Así que Ya lo sabes